Llegará por derecha al centro, va a levantar de Rascaeta, América con Amsterdam, tomando referencia al Centenario, por Radio Carve, la radio de la Copa del Mundo, le tiran de todo a Rascaeta, por eso el hombre con el paraguas también está en esta esquina, llegará por derecha al centro del 10, por Carve para todo el país, la radio con más potencia, más alcance, más fútbol, llegará de Rascaeta, va el Cocho, 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 viene centro del Cocho, el envío, Araujo de cabeza, Suárez, gol, lucho, 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 Suárez, Uruguay, gol, uruguayo, uruguayo, para el mundo, para el mundo, Suárez el interminable, el luchador, el luchador de mil historias, el que llega a 68 goles con la selección uruguaya, el máximo goleador de las eliminatorias, a los 34 minutos casi del segundo tiempo, el córner vino de la punta derecha, hay un cabezazo, y de chilena, de chilena cuando cabeceaba Araujo con Machi Gómez, aparece lucho, con pirueta, que viejo, que pesadito, que nada, Suárez, Suárez estará más vigente que nunca en el mundial, gana Uruguay, 1 a 0 contra Chile en Santiago. Golazo de Cololo. Y lo siguen emocionando estos tipos, ¿no? Porque era el gol histórico, no podía ser uno de rebote, tenía que ser algo para recordar, ese gol que lo transforma en el máximo goleador de la historia de las clasificatorias sudamericanas, y bueno, fue una chilena, así allí, en el patio de los chilenos, apareció Suárez, bien por Alonso que lo dejó, porque uno iba a tener. Y la tuvo, y la aprovechó, y la aprovechó con lujo, no habrá velocidad, no, pero hay clase, hay categoría, hay trayectoria, hay experiencia, hay historia, todo eso es Luis Suárez, que después corrió a saludar al profe Ortega en el día de su cumpleaños, para festejar y para dedicarle el gol, Suárez. ¡Suárez es historia! Fútbol por Carve Otro lateral que va a tomar Uruguay, afuera sacó la pelota, no hay balón, ¿qué pasa? ¿Dónde están los balones? Lateral que va a tomar el zorro, Damián Suárez, pero está en mano, allá va el de Getafe, viene el zorro, busca compañía, va para Valencia, viene Gómez, Gómez con Suárez, va hasta el fondo, toque para abajo, vido para el cocho, ahí se durmieron atrás, la raceta con el zorro, el zorro con lucho, no, al arco, el zorro le pegó, rebotó, que llega Pajarito, ¡Gol! ¡Gol, y gol, y gol, y gol, y gol, el pájaro, el halcón, Uruguay, 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 ¡Gol! ¡Gol, Valverde, Valverde, qué pedazo de gol, qué pedazo de jugador tenemos, qué pedazo de victoria en Santiago, cuando se durmió en el fondo, el equipo rojo, ahí estaba para Peñar de la raceta, que quiso rematar con el zorro Suárez, y tras el rebote, el halcón, porque ahora vuela más alto, porque ahora tiene hambre de gloria, porque fue a buscar el remate, tras esa pelota dividida, la acabó en el ángulo superior derecho, pero qué golazo, dos para Uruguay, cero para Chile en Santiago. ¡Golazo de Cololo! Nos vamos acostumbrando, y felizmente nos vamos acostumbrando a estos zarpazos de Valverde, a estos bombazos, a estos cañonazos de Valverde, con clase, con potencia, con dirección, con precisión, con toda la jerarquía de un muchacho que crece y crece, y que está donde está, y disfrutamos en la selección uruguaya, a puro mérito, pero a pura clase, clase mundial, de Federico Valverde, con otra pegada, fantástica para redondear, un resultado que merecemos. Los palos, los arqueros, la mala suerte, lo tenía Valverde, lo tenía que hacer, es merecidísimo, para uno de los más grandes que tiene Uruguay. Valverde aprovechó, y otro festejo para el Pro Fortega, que no se va a olvidar de este cumpleaños en su vida. Fútbol por Carve. Sí señor, festeja el Pro Fortega, festeja un país, y permítame, permítame ilusionarme con la Copa del Mundo, usted dirá, pero para, para un poquito, pero permítame, tenemos una mitad de la cancha, tenemos un medio campo, que es triple A, no clase A, triple A. Realmente hay materia prima, que ya es algún producto terminado, estos ya están formados los muchachos, y tienen mucho más para dar. Permítame ilusionarme, tenemos un histórico veterano de guerra como Suárez, que sigue haciendo goles, tenemos buenos laterales, tenemos buenos zagueros, tenemos un gran plantel, permítame ilusionarme amigo. Permitido lo tiene, porque nos ilusionamos todos con este equipo uruguayo, porque no todos tienen para elegir uno del Real Madrid, uno del Barcelona, y eso sin duda que esa clase se ve, uno del Tottenham como Ventancourt. La verdad que tenemos un muy buen equipo, después se verá la suerte que corremos, pero da para ilusionarse absolutamente. También con un promedio de edad, con un rango etario, que nos permite ver presente y futuro, con una clase de 5'30 y pico, que están de retirada, pero con varios muchachos entre los 23 y los 25 años, que están en la flor de la edad, y en el pico de rendimiento, sosteniendo un trabajo formidable. Y permítame decir también que hay un técnico bárbaro, tenemos un técnico bárbaro como Alonso, que disputó 12 puntos, y va a ganar los 12 puntos, los 12 puntos disputados por el Tornado, que tiene una actitud, como dice la inconferencia, propositiva, de pararse en la cancha, de defender con la pelota en campo enemigo, y buscar permanentemente el arco contrario. Me encanta Alonso, y nos está dando una alegría enorme. Siga con cierto estilo, se anhela, tiene una moto para vos, respalda de epicentro, que ha lidado con garantía total. Cuando ha pitado unos 20 segundos antes, lustró, había dos, cuatro minutos, terminó los 48'40, se ha terminado el partido. En Santiago de Chile, en San Carlos de Apoquín, no. Ha terminado el partido de Uruguay por 2 a 0. 2 a 0, y qué bofetada. Le dimos a los chilenos que ya estaban liquidados, pero que tenían claramente la ilusión de dónde agarrarse, no dependían de sí mismos. Pero fue un partido a la medida de este nuevo, nuevo, remozado, modernizado Uruguay, que se planta en cualquier cancha a buscar el arco de enfrente. Y eso hay que ponderarlo, remarcarlo, y disfrutarlo. Hoy Suárez, además, si es que Messi no convirtió en Ecuador, va a ser el goleador histórico de la seleccionatoria. Qué manera para Lucho de terminar este camino a Qatar con un gol de chilena, y siendo el goleador histórico de la seleccionatoria. Hay muchos puntos altos en este equipo. Hay mucho descubrimiento de Alonso. Hay muchas confirmaciones por parte de Alonso. Hay jugadores que ahora sí están en su puesto y realmente están rindiendo lo que saben, lo que pueden y deben rendir. Gran victoria de Uruguay. Jugábamos por la Coca-Cola, por la papa frita. No, mi amigo, jugábamos porque tenemos la celeste pegada en el pecho. Un partido bárbaro. El abrazo de Suárez que consuela hace un rato a Sánchez. Ahora Vidal lo hizo mismo con Medel. Igualmente se va aplaudido el conjunto chileno en la cancha. Gran victoria de Uruguay. Primeros conceptos por Carve para todo el país de Martín Díaz de Pablo Garciana. 16 puntos de Tabárez, 12 de Alonso, los 28 de esta selección uruguaya que se metió una fecha antes en Copa del Mundo. Y sin duda que el momento fue justo. Y queda más que claro en esta seguidora de cuatro victorias consecutivas. Algo bastante complicado para nuestra selección. Pero sin duda es un trabajo compartido. Es una clasificación compartida de dos entrenadores. Uno que hizo muchísimo y otro que está empezando a hacer. Y ojalá haga muchísimo también. Porque le cambió la cara a este equipo. Uruguay resurgió cuando estaba bastante hundido. Bastante complicado. Hoy, la tristeza que muchas veces tuvimos, bueno, la tienen los chilenos. Y no le voy a pegar el piso al Santo de Medel o de Vidal o de Alexis Sánchez. Pero lo hablamos antes. Cuando los nuestros cracks tuvieron que responder, lo hicieron. Y nos metieron también en esta Copa del Mundo. Por lo tanto, a seguir creciendo. Hasta diciembre al menos esperamos más alegrías de Suárez. Uruguay dominó a Chile y le terminó ganando 2 a 0 con dos golazos. La chilena de Suárez y el remate de Valverde al borde del área. Quizá nosotros instalamos en Uruguay el tema, después de las declaraciones de Suárez, de el camino de la retirada. Muy rápida, seguramente, para todo lo que ha sido la carrera. De hombres como Muslera, como Suárez, como Cavani. Que están empezando a bailar su último baile. El famoso Last Dance que, a partir del documental de los Bulls, quedó instalado en el mundo. La realidad de ese cartel que dice, gracias por todo, Generación Dorada, está marcando también un cierre de ciclo de veteranos de guerra como Medel, de veteranos de guerra como Vidal, como Alexis Sánchez, como el propio Mauricio Isla. Tendrán otra difícil. Ya los años se le han venido encima, como se le han venido a varios de los nuestros. Pero a diferencia de lo que le pasa a Chile, que le cuesta mostrar futuro, nosotros, no solamente que estamos en el Mundial de Qatar, no solamente que llegamos a nuestro cuarto Mundial consecutivo, que lo hicimos una fecha antes, pero que ahora cerramos, abrochamos este envión final, ganando con Alonso 12 puntos de 12, sino que además, por encima de estos cracks, por encima de estos históricos, como Suárez, que hoy se mete en un pedazo de la historia, como goleador histórico de las eliminatorias, por encima de Cavani, o de un pelado Cáceres, o de un Mollera, o del gran Capitán Godín, además de la retirada, de la recta final de estos monstruos, como otros que ya se han ido, estamos mostrando presente, con una generación de 20 y pico, que se va consolidando, y estamos mostrando futuro, con gurises, que recién pasaron los 20, y que ya aparecen en la selección, y le responden al entrenador, y se ganan un lugar, y están mostrando que hay rollo para rato, realmente, el proceso de selecciones nacionales, que hemos vivido, durante 15 años, casi 16, con el maestro Tabárez, aquel Tabárez, que lo recibió, al Pajarito Valverde, cuando tenía 15 años, en el Complejo Uruguay Celeste, realmente, sigue su curso, y nos llena de orgullo.